¡Hola amigos! Soy Sanchan y el día de hoy vengo a hacerles un vídeo de lo que es este viaje que estoy teniendo en mis vacaciones. Espero les guste y así, así, así. Ahorita lo estoy grabando mientras estoy en Búfalo, pero en este video encontrarán partes iguales cuando fui a Miami, Florida y así. Espero les guste. Déjenme en los comentarios si les gusta que haga vídeos como este tipo de los viajes celos que voy. Y así los dejo porque me estoy muriendo de frío y espero que les guste el vídeo. ¡Nos vemos! ¡Bye! Bueno amigos, así es, ya voy directo a Atlanta. De hecho ya creo que no me voy a marcar, si no hablo muy fuerte. Es que hay gente y me da algo de pena. A ver si en esta ruta puedo seguir grabando. Voy a Atlanta para hacer escala a Miami. Vengo bastante enfermada. Estuve muy mal toda la noche y todos ver ayer. Estoy intoxicada, así que ven como me da. Y bueno, ya voy acá rumbo a Miami. Ya estoy en avión pero para Miami porque había llegado a Atlanta. Así es, zombis. A ver si puedo grabarles más. Subiré todo esto al final de mi recorrido porque en Miami me voy todavía a Buffalo pero ya en unos días. Así que seguiré porque por si muchos no saben se me baja la presión cada vez que estoy en el avión. Así que me voy a calmar, me voy a acostar y espero que se me pase. Y ya llegué a Florida. Bueno, a Florida en vez. Y nada más estoy esperando ya a mi tía que venga por mí. Me siento bastante mal después del viaje. No tanto como ayer. De verdad ayer horrible todo mi día. Hoy me siento un poco mejor. Pero aún así solo quiero llegar a acostarme. No aguanto más. Estoy teniendo tantas ganas de vomitar. No sé, me siento muy mal. Pero hoy les estoy contando mi viaje. Y como pueden ver, bueno, este es el cuarto en el que estoy. Sí, es. Es un desastre. Ven, ahí estoy yo. Como pues se me olvidó mi ropa para navidad pues me pondré esto. Me gusta como se ve igual. Muy, muy linda. Ya aquí pueden ver que soy bastante bajita de estatura. Me está puesto mi tripié. Por aquí tengo maquillaje y almohadas tiradas. No sé, soy un, soy un desastre. Justamente pues, hoy pues es la vida. Y andamos arreglando ya todo para salirnos. Porque aquí estamos una hora adelantadas de lo que sea en México. Y además oscurece súper temprano. Aquí son como las seis y media de la tarde. Nos acabamos de despertar. Hoy es 25. Es que ya nos fuimos bien tarde de la casa donde estamos. De hecho, vamos de nuevo. Vamos a cenar el recalentado. Porque fuimos a desayunar. Porque ahí abran los regalos. Entonces fuimos súper temprano. Y al final pues ya mejor venimos. A ver si puedo grabar un poco de allá. A ver si me da ganas de llevar la cámara. Yo tengo muchos sueños. Bueno amigos, pues hay algo que quiero mostrarles. Que sé que muchos de ustedes fanáticos de Star Wars. Les encantaría tener. En serio. En serio. Les gustaría. A ver. Acompáñenme. Loco, loco. Veanme. Qué bello, ¿no? Veanme, veanme. Veanme. Vean eso de allá. Y hay más cosas. Pero no sé en dónde están. Porque tienen más cosas de Star Wars. Tienen réplica de las... De los sables. Muy padre. Si lo encuentro, se los muestro. Hola. Ok. Ya voy. Justamente hacia... Búfalo. Como les comentaba. Estaremos llegando casi a las... A la una de la mañana más o menos. Y ya vimos. Está nevando. Así que... Vemos qué tal. Hay mucha gente que está viajando. Esto para... Año nuevo. Así que pues... Será divertido. Y me traje. Hi. Nada. Como estoy grabando. Llegamos al aeropuerto de... Búfalo. Sí. Este, como verán. No tengo nada de frío. Sí. Para esto sirve el kigurumi. Pueden ver afuera. Está nevando. Bueno, o nevó. A ver qué tanto frío hace afuera. Hola, primo. Hola. Saluda a la gente de mi canal. Hola, gente de tu canal. Tengo mucho frío. Bueno, no tanto como acá porque mi kigurumi en realidad es muy caliente. Agarra la nieve. No, no traigo guantes. No traigo guantes pero si no, si la agarraría. Ah, bueno, igual agarré, o sea. Sí. Sí. No, no, no. Eres un grosero. Ok, sí, yo empecé. Y creo que está lloviendo. Hielo o algo así. No, no, no. No. Está bien, está bien. Ya se van a chillar adentro. O sea, es que se hace bastante frío, pero pues no tanto como yo esperaba. De hecho, yo sentía más frío en Atlántico. No sé si es porque traigo esta cosa. Pero miren, nomás. Qué bonito se ve. Búfalo. Estamos en frontera con Canadá. No tengo visa canadiense. Si no, si hubiera ido a Canadá. A ver si me dejan pasar algo que sí, dudo mucho. Pero vean qué bonito se ve. Yo, yo nunca había visto nieve. Qué chivo. Tengo mucho frío en las manos. Ya me voy a meter. Está soplando horrible. Pues amo. Mi mirada. Nomás. Cuánta nieve y cuánto frío hace allá. Mami, primito. Es más chiquito que yo, aunque no lo crean. A la nieve, vean. Que eres más chico que yo. ¡Ay, me caigo! Sí. No. No estaba acostumbrada a esto. O sea, vean los carros. Están todos llenos de nieve. No. Pasó mucho frío. Ah, pues para qué no traes guantes. Ni siquiera me das. Todo esto es cierto. A ver, aquí la chave. No, por qué frío. No, por qué frío. Ay, me caigo. Ya llegamos a la cabaña en la cual vamos a estar. Pero vean nomás. Es toda, es toda miedo. Arriba hay unas botas horribles colgadas. A ver si después las puedo grabar. Vean, guantes. Hay cosas muy extrañas. Es la típica casa gringa. Allá hay muchísimos más cuartos. Vean nomás esos sabores. O sea, vean. Es como que una casa de una viejita. Vean. Igual, todo adornado a Navidad. Y aquí abajo está el sótano. El cual ni de pedo voy a bajar. Ya bajamos. Pero ahorita está apagado. Y se que da miedo. Da miedo. Estamos yendo justamente a las cataratas. De Neagra Pro de división con Estados Unidos. Porque no tengo misa canadiense. Pero bien. Vamos entrando y, oh Dios. En todo esto hay calefacción. Y aquí estamos montando que estarán las ganas de quitar todo lo que traes encima. Estamos en la cafetería. De Neagra. Como se llama. Ya se está empezando a derretir la nieve que había ayer. Llegamos tarde ayer. Empezó a nevar. Y hoy se está derritiendo todo. Pero, no. Vuelve a nevar. Tal vez. Estamos yendo la nieve. Al parecer no. Estamos esperando ya salir a ver las cataratas. Y al frío de nuevo. Porque como les digo. Hay calefacción en todos lados. Entonces entras y sales. Y entras y sales. Y no sales. ¿Qué tanto frío o calor hace? O sí. Empezemos caminos venimos. Pues. Al parecer ya vamos a ir saliendo. Mirad. Ya. Estamos saliendo de aquí. Del Neagra Center. O como se llama esta cosa acá. Y. Ya vamos hacia las cataratas. ¿Ven? Les digo. Ya se está derretiendo la nieve. Pero muy 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 bonita. La verdad. Ya no veo de lejos. Pero creo que es algo que está por allá. Que. No hace tanto frío. Como la gente se imagina que hace. Pues sí. Pero no tanto. Y ahora. Voy a caminar un gran poco. Para ir a la catarata. Intentaré grabar ahorita. Ya vamos entrando a las cataratas. Miren. Miren. Por allá. Todo eso que ven allá. De hecho aquí sentada la brisa de la catarata. Todo eso de allá. Es Canadá. La verdad es que no tengo visitas canadienes. En serio. Me hubiera encantado poder haber. Ido a Canadá. Diablos. Ya será en otra ocasión. Pero vean. Qué bello es el lado de Canadá. Mirad nomás. Qué padre. Todo. Se ve. Muy, muy, muy cool. Vean. Qué. Bellísimo. Está el sol. Sí. Se ve bien cool. Canadá. Por allá. Y acá. Las cataratas. Muy, muy padre. Dios, qué. Qué frío. Tan. Feo hace. Dios. Ay. Tengo tanto frío. Todavía está moqueando. Pero vean. Qué. Qué bello es. Ya se me acabó la pila de mi cámara. De la mía. Aquí la traigo. Por eso ando grabando con. GoPro. Pero está bien. Voy a terminar enferma después de esto. Pero. Creo que desde acá podemos ver aún más cerca. Lo que son. Las. Cataratas. No sé si se me vayan a escuchar porque hay muchísimo ruido. Así que intentaré. Intentaré hablar muy fuerte. Miren. Se ve hermoso todo esto. Esto es muy, muy bonito. Mucho. Perdón que me me han toda desordenado. Pero es que no sé por traer muchos gorros. Y así es como podemos ver que Claudia conoció las cataratas. Esto es muy interesante. Ok. No. Ya. Pura loca. Lo sé. Pura loca. Pura loca. Y bien. Y así es como estoy haciendo mi viaje de estas vacaciones en las cuales también tengo un chingo de tarea. Wuuu. Ok. Sí la haré. Sí la haré. Nada más que voy a descansar un poquito más. Un poquito más. Qué bonito. Qué bonito. Son las cataratas. En serio, gente. En serio. Me hubiera encantado tener una visa canadiense para poder pasar malditos canadienses y su paz. No sé a ti. No, no es cierto. Pero en serio. No saben. El gran frío que hace. Y a mí de verdad me gusta mucho compartir todos estos momentos con ustedes. Porque además los dejo grabados. Pero cuando yo sea grande lo vea y diga. Oh, miren. Sí viajé a varios lugares. Así que estoy muy contenta. Espero que les vaya a gustar el video. Porque lo voy a subir en partes. Así es. Si no, sería un video demasiado largo. Yo creo que hasta por acá va a ser la primer parte. O no sé. Aún falta el año nuevo. Sí, aún me quedan varios días aquí en Búfalo. Y de regreso a Miami. Y de ahí ya. De nuevo para el DF a descansar. E ir a clases. Los extraño mucho. Y han dejado a todos mis amigos. Un saludo a todos. Ay, diablos. Bueno, pues yo no me gusta hasta dónde voy a cortar el video en realidad. Así que, diablos. Una vez les deseo feliz Navidad. Ah, no, ya fue Navidad. Feliz Año Nuevo. A todos ustedes. A todos mis amigos. Y no olvides darle like al video. Déjame en los comentarios. Espero si a ti te gusta que suba videos de este tipo. Como de algunos viajes que hago. Porque pues no es todo el tiempo, ¿verdad? Le puedes dar like. Como dije, te puedes suscribir. En la caja de información te dejo mis redes sociales. Por si gusta seguirme. Y así. Espérenla. Segunda parte. Porque en serio. Aún me queda más por grabar aquí. Espero. Espero en serio. Espero poder ver cómo nieva. Porque nunca lo he visto. Nada más llegué y ya había nieve. En serio. Pero. Nos vemos hasta la próxima. Bye.